La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Esta segunda colecta que el Padre Mark está haciendo y la invitación aquí a la diócesis de Chalo, ¿en qué va a ayudar a su diócesis? ¿Cuáles son las necesidades mayores de su diócesis ahora mismo? Bueno, en primer lugar quiero agradecer, porque a través de este medio puedo exponer algunas de las necesidades más urgentes de nuestra diócesis. El sector de salud en la diócesis de Huánuco es carente de verdaderas soluciones. No porque las autoridades o otras personas no puedan hacerlo. Lo están haciendo, pero hay tanta gente que verdaderamente se necesita que todos nos unamos para poder llegar a tener algunas soluciones en el campo de la salud. Y por eso se ha pedido un terreno y en ese terreno hemos comenzado a construir el centro de salud de Nuestra Señora de la Salud. Es este que está aquí, ¿no? Exactamente. Y por eso el Padre Mark que vino a visitarnos en el mes de enero lo hemos llevado a aquel lugar y visitando aquel lugar junto con el señor Don Luis Lercaro pudieron ver esta obra maravillosa. Gracias.